Bienvenidos a los encuentros organizados por amigos de Medina Zahara. Hoy celebramos una feliz coincidencia. En la visita que hicimos a la Fundación Botí, nos encontramos con la exposición 4x3, donde cuatro comisarios invitan cada uno a tres artistas, convirtiendo la Fundación en un lugar de creación abierto al público. Allí nos encontramos con Miguel Ángel Moreno, que comisariaba el proyecto Ecosistemas, y una de las piezas era Patrimonio, de Eduardo Rodríguez y José Manuel Ruy Bermúdez. Y precisamente habían utilizado la conversación, el suelo que pisamos de estos encuentros virtuales, como parte del proceso de documentación. La primera, conexión inesperada. Teníamos una mirada al patrimonio desde el urbanismo, que habían realizado Javier Queraltó y Rosa Lara, y otra mirada desde las artes, que estaban realizando estos artistas. Y la segunda conexión inesperada. El comisario, Miguel Ángel Moreno, había dirigido Desplazamiento, el proyecto colaborativo de creación 2016-2017, de amigos de Medina Zahara, donde también proyecta su mirada, evidentemente, al patrimonio. Esta vez, no al patrimonio urbanístico, sino al patrimonio arqueológico, partiendo de un análisis de las diferentes piedras con las que se construye Medina Zahara. Precisamente, realizaron una serie de visitas a las canteras, junto con la arqueóloga Ana Zamorano. Lo que hemos hecho ha sido atrapar la oportunidad. Hemos convocado a los artistas Miguel Ángel Moreno, Eduardo Rodríguez y José Manuel Ruy Bermúdez, y al arquitecta Rosa Lara. Y, simplemente, lo que queremos es poner un poco de relieve ese cruce de mirada sobre el patrimonio. Yo lo único que voy a hacer es moderar esta conversación. Soy Juan Bolaño, de la Asociación Amigos de Medina Zahara, y empezamos, precisamente, con la interpretación de... con la presentación un poco de la pieza patrimonio de Eduardo Rodríguez y José Manuel Ruy Bermúdez. Por una parte, Eduardo Rodríguez, nacido en Almedinilla en el 96, su creación artística se concreta en el entendimiento y la observación del espacio doméstico, y abarca la escultura, la instalación, la fotografía, el vídeo y la edición de libro. Ha realizado proyectos de carácter individual como test en la sala de exposición Gran Capitán y condensadores de tiempo en el Palacio de Conde de Gavia, en Granada. José Manuel Ruy Bermúdez, de Pliego de Córdoba, del 96, son dos artistas muy jóvenes, ya desde nuestra atalaya, y en su obra toma a cuerpo el principio de la experimentación, comenzando por el desplazamiento a su entorno más cercano, donde la deriva urbana se convierte en la práctica fundamental y necesaria para el hallazgo de materiales de desecho del que surge azarosamente su proceso de creación. El ensamblaje, la acción o la intervención son algunas de las estrategias que emplea para establecer conexiones entre el cuerpo y el objeto encontrado. Y como colectivo, ambos dos, Eduardo Rodríguez y José Manuel Ruy Bermúdez, han sido seleccionados para los 15 encuentros de arte de General Guacil, de Málaga, y en la tercera residencia artística, José Guerrero, de Granada, y han participado en el programa 4x3. Entonces empezamos con ellos dos presentándonos la obra Patrimonio. Hola, muchas gracias a Juan por tenernos aquí. Y nada, que vamos a hablar un poquito sobre nuestro proyecto que hemos hecho en la Fundación Botí, gracias, como ha dicho Juan, al programa 4x3, que comisario Miguel Moreno, nuestra parte ecosistema. Y bueno, voy a compartir la pantalla, si me lo permitís, que hemos preparado una pequeña presentación para apoyarnos un poco en imágenes. Y no sé si se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale. Pues José, si quieres introducir. Vale, pues sí. Pues nuestro proyecto parte precisamente del chino córdobés y porque también buscábamos un material que conectara la ciudad de Córdoba con nuestro contexto más cercano yo soy de Priego y Edu es del Medinilla. Y ahí también aparece como esta técnica. Entonces nos pareció un buen material para comenzar. Y también, pues gracias a las conversaciones que pudimos ver, pues pudimos afinar un poco la vista y tener como una visión sobre este tema un poco más profunda. Claro, nuestra idea de patrimonio pues es realmente un proyecto cyber-específico que está planteado para Ciudad de Córdoba para este programa 4x3. Y claro, pues gracias, como he dicho José, a estas conversaciones con Rosalara, etcétera, pues tuvimos una visión mucho más técnica. Bueno, patrimonio se divide en un proyecto que como engloba a tres fases o tres capítulos, podríamos decir, que uno de ellos es empedrar, otro es portear y otro es zangarrear. Todo esto parte, pues como bien ha dicho José, de la idea de vibración que provoca el suelo empedrado cordobés, el típico de allí, que por supuesto que está protegido, patrimonio, por eso se llama así el proyecto, una palabra bastante fuerte y potente. Entonces nosotros queríamos ver cuál era esa colisión como entre lo tradicional del suelo, del suelo empedrado con esta máquina que lo que provoca es una vibración, esta máquina se compra para hacer deporte, es un elemento mucho más contemporáneo, eléctrico, que al final colisiona esa idea tradición contra modernidad. Ambos se unen por la vibración. La primera parte que es zangarrear, que es una palabra muy cordobesa, porque zangarrear es como pegar un medio grande a algo, mover algo con mucho ímpetu, y bueno, José, si quieres continuar. Sí, pues lo primero que se nos pasó por la cabeza fue el uso del empedrado dentro del contexto del patio y claro, eso nos ubicaba directamente en lo típico y casi lo costumbrista de allí de Córdoba y entonces conocimos el uso que se hacía del empedrado en el patio ya que regulaba la temperatura y evitaba el encharcamiento entonces era un elemento que funcionaba bien dentro de este espacio. Entonces lo que decidimos hacer con esta intervención fue grabar dentro de este lugar y lo que hicimos fue utilizar la máquina que hemos visto antes y colocar una planta que nos dieron allí, nos lo dejaron y para provocar este conflicto que se nos planteaba entre la maceta como el elemento clásico que lleva ahí mucho tiempo y una máquina que era un elemento externo y que iba a venir a molestarla durante el rato que estuvimos grabando. También intentamos, bueno, esta obra al final se formaliza en un vídeo que dura 10 minutos porque es el tiempo que recomienda utilizar esa máquina en el cuerpo porque es una máquina bastante agresiva. Entonces eso pues intentamos que la máquina en un principio no fuese algo muy evidente, que fuese una pieza que estaba ahí que es lo que estaba produciendo la vibración pero que no quedara claro exactamente que es lo que estaba pasando. Simplemente es un patio en el que todo está quieto y hay un elemento que está vibrando, que algo le está pasando. Sí, bueno, aquí como habéis podido ver pues hay varios, hemos puesto varias imágenes de fragmentos de vídeo que en un segundo puedo poner un fragmento del vídeo si os apetece. A ver si puedo. Vale, pues va a estar complicado porque no lo tengo por aquí. Disculpad. Bueno, el caso, con esto imagínate nos podemos apoyar. Lo que hicimos fue un plano fijo en que aparece a la izquierda siempre se mantiene que son esos 10 minutos que es lo que marca el ritmo temporal realmente de la pieza y luego van apareciendo planos secundarios que son los que se ven a la derecha vertical y horizontales los que el plano va cambiando planos más detalles planos de solamente la maceta entonces se puede ver de una mejor manera esa vibración que es lo que queríamos transmitir realmente la vibración. aquí bueno esto es una imagen de sala o sea de la instalación como pusimos en la pared del patio porque esta instalación patrimonio se ubica en el patio dentro de la fundación Botí un patio que antiguamente estaba empedrado ya no hay una especie de plataforma entonces también no venía mucho a eso porque nos apetecía poner eso también en conjunto y exponer en el propio patio claro es como que es un patio que lo han tenido que adaptar a una sala de exposición entonces lo han tenido que cubrir que es un poco la gracia también del proyecto el portear pues se trata de una instalación sonora y con ella pues utilizamos estos elementos que se pueden ver en esas fotos que cogimos de nuestra propia casa que son objetos que son heredados y para volver a practicar ese mismo ejercicio pero intentamos hacerlo un poco desde el punto de vista desde la imaginación ya que lo que hicimos fue grabar este sonido que producían los objetos encima de la máquina y entonces con el choque de los diferentes materiales pues se va a producir un sonido que va a ocupar toda la sala bueno estas son las carátulas de esos elementos porque para nosotros era importante que no apareciesen los elementos los objetos en sí porque era algo que dejamos la imaginación pero sí que nos apetecía tener como un elemento que es este que fue el MP3 que nos sirvió para ello para la carátula de cada pista de audio aparecía como si fuese una muñeca rusa una matrioska una cosa encima de otra parecía molinillo mayor que San Pancracio mayor que Aureola de San Pancracio mayor que Naranja entonces esto eran como las diferentes carátulas de las pistas de audio había una introducción interludio luego estaban los diferentes ejercicios esculturas muy rápidas que vibraban y que cada puede parecer a priori que estos elementos suenan pueden parecer que suenen muy parecidos etcétera pero si te para escucharlos bien cada cosa tiene su propio sonido su propia personalidad a la hora de transmitirse por ese medio esto era muy interesante porque no estábamos viendo los objetos sino estábamos viendo la palabra del objeto más el sonido que provocaba a través de la vibración claro y aquí tampoco encontramos la máquina directamente sino que volvemos a las pistas como en el vídeo de que ya que hay la introducción pues es el sonido de la máquina encendiéndose y pues que hay un aparato electrónico que no se sabe muy bien qué es y qué es lo que está produciendo esa alteración de estos objetos bueno aquí podéis ver una foto de cómo se ve la pieza en la fundación que es un altavoz simplemente y aquí pues bueno en uno de los altavoces pues está ese MP3 que nos permitía poder ver eso como hemos comentado vale la tercera parte y que creo que bueno creemos que es la más la que conecta Zangarrear con con Portea que es la de Empedral que hemos puesto esta imagen que fue yendo hacia los patios hace esa grabación de Zangarrear nos encontramos que estaban pues haciendo obra en el suelo estaban volviendo a poner Empedral en una de las calles que había por ahí entonces claro Empedral básicamente como se formaliza Empedral es un papel impreso este papel impreso parte de las instrucciones de la máquina de la máquina que hemos utilizado que hemos visto en la primera diapositiva lo que pasa es que estos papeles están intervenidos a través del suelo del suelo empedrado del centro de Córdoba donde nos encontrábamos entonces está como pisado y pisoteado como una especie de frotas en el que luego al extraerlo del suelo y despegarlo se queda ese relieve de ese empedrado las instrucciones que son lo único que vemos de la máquina que nos puede acercar a esa máquina pues es verdad que están en alemán por ejemplo algo que es ininteligible para la mayoría de las por lo menos para nosotros sí pero no nos importaba esto porque realmente queríamos como forma como algo formal de unas instrucciones de algo no que se entendiese para qué sirven esas instrucciones ni que se pudiesen leer para qué sirven esas instrucciones entonces bueno una de las caras es esta que es la única imagen que se ve de la plataforma vibratoria también era curioso que al descontextualizar estas instrucciones del suelo que en la que la habíamos intervenido pues y ponerla en un suelo liso pues quedaba o sea era un se veía mucho porque al final nos presentábamos en un suelo de la sala que es plano y las instrucciones de repente pues habían sido pisadas en un sitio que se nota que tenía otra rugosidad hay una colisión ahí entre esas dos visualizaciones entre los planos del suelo los lisos del suelo de la fundación y esta pieza y realmente es lo que conecta o la amalgama que conecta que hace que todos los proyectos se unan las tres piezas también lo importante que es pues para realizar esta acción pues pisar el suelo en el que estábamos que es como un poco en lo que estábamos en lo que estábamos pensando y lo que estábamos investigando y aquí algunas imágenes de lo que viene siendo la instalación más completa es allí en la fundación que actualmente pues se puede visitar y actualmente el programa 4x3 se puede seguir viendo también nos interesaba esos dos mundos que en el que nos estábamos estábamos utilizando unos elementos muy pintorescos incluso la forma en la que estábamos generando el sonido era como una cosa un poco de start-up y luego la formalización tan aséptica casi con el altavoz y la tele el espacio en blanco y como todo el elemento en blanco y negro pues nos interesaba ese contraste y que los pintorescos entraran al final de otra forma casi desde lo desde lo experiencial desde lo vivido y desde tu propio recuerdo porque al final estábamos recayendo en la sensación de vibra claro el point del proyecto era la vibración en sí aunque nos estuviésemos acercando al propio suelo cordobés entonces eso dejo de presentar fantástico pues una interpretación creativa de lo que es el patrimonio ahora veremos la visión del patrimonio del urbanismo y la arquitectura que nos va a hacer Rosalara Rosalara que nace en Córdoba en el 72 siempre ha defendido que la ciudad es del peatón arquitecta por la Universidad de Sevilla trabaja desde el 2001 en la gerencia municipal de urbanismo de Córdoba y ha sido corresponsal del diseño de algunos de los proyectos que han cambiado la forma en que los habitantes de la ciudad se relacionan con Córdoba la peatonalización de la calle Cruz Conde que fue el premio Jean Paul Jean Paul Lallier para el patrimonio 2015 la reforma de la plaza de las cañas y la plaza del potro en la que restauró el antiguo pavimento para su reutilización y la rehabilitación de la casa Mudéjar que trajo a Córdoba el premio Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 2011 adelante bueno primero enhorabuena por vuestra intervención fui a verla por supuesto a la Fundación Boetit y me encantó y cuando me la contacté en la primera conversación que tuvimos donde ya empecé a evocar y a buscar relaciones entre la arquitectura y las intervenciones artísticas y repasando pues algunos libros que tengo por casa que son interesantes en relación a esas prácticas pues encontré un libro maravilloso de Francesco Careri El andar como práctica estética no sé si lo conocéis si no lo conocéis pues yo creo que debe ser un libro de referencia porque lo que hace es que busca una excusa para poder hablar de espacio de arte de arquitectura a través de todos los grandes artistas que han trabajado a gran escala en el arte sobre el paisaje ¿no? en el Arlan ¿no? supongo que lo bueno eso me podéis yo aquí era buscando como más relaciones ¿no? entre lo que hablábamos pues en esta publicación y a raíz buscando alguna cita que creo que refleja muy bien de estas interacciones de lo que estamos hablando pues encontré una de Richard Lohn que supongo que también lo conocéis el que hace es muy conocido porque hace un proyecto que fotografía en blanco y negro en 1967 de andar sobre un campo un artista inglés ¿no? y entonces de pasar una y otra vez sobre ese campo pues marca un camino ¿no? y esa intervención una de las grandes de las primeras intervenciones ¿no? famosas pues en la cita de este señor no de este artista pues decía he decidido hacer arte andando utilizando líneas y recintos o bien piedras y días que que un poco viene a jugar con todo lo que vosotros también tocáis ¿no? es decir pues de vibraciones de materiales de de contextualizar cosas de distintos tiempos ¿no? y me parecía me parecía muy interesante traerlo ¿no? luego hablando de la de la interacción ¿no? muchas veces yo como práctica vamos como defecto de formación profesional cuando voy por la calle siempre me voy fijando o por las plazas ¿no? ¿qué pasa en esta plaza? ¿por qué es agradable? ¿por qué no? ¿por qué se utiliza más? ¿por qué se utiliza menos? porque incluso yo cuando voy andando voy reflexionando porque me doy cuenta cuando voy a casa de mis padres voy por un sitio y vuelvo por otro siempre y según voy por un sitio y a veces digo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué este camino es más corto? y es que aparte de las intenciones que tú escoges o de tus decisiones aparte hay pequeños matices que te inspiran la ciudad que te inspiran los suelos según cómo se pisa de esos pequeños desniveles que no te das cuenta pero en una calle coges la que tiene menos pendiente luego subiendo bajando te gusta más por la otra o está más arbolada o según la hora del día es mucho más agradable una calle otra porque el sol entra de una manera o está si es por la noche está mejor iluminada que otra entonces esas interacciones que son súper importantes pues encontré otra cita que me parece muy chibla en el mismo libro de Careri esta de Robert Mison y decía el andar condiciona la mirada y esta condiciona el andar hasta tal punto que parecía que solo los pies eran capaces de mirar me parecía como esa intuición que te lleva ¿no? sabéis bueno de este artista supongo esto supongo que también conocéis este era conocido por la espiral Yeti que es una espiral que hace en el lago Salado en Utah que es una preciosidad también en los años 70 o por ahí y por último con el tema de la vibración pues buscando la aplicación técnica porque he estado todo el tiempo buscando interacciones ¿no? como entre vuestro trabajo y el mío o lo que pasa entre que pasa con los bolos ¿no? con este movimiento entonces por una parte cuando se fabrica bueno cuando se hace la urbanización de las calles ¿no? para poder hacer esos pavimentos lo primero que hay que hacer es construir un buen firme para construirse firme ¿qué se hace? vibrarlo ¿sabéis que cuando no se puede hacer con máquinas pequeñas pues ahí hay lo que se llama normalmente las ranas ¿no? las ranitas que son 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 vibradoras pequeñas ¿no? que van y lo que van haciendo es trasladar una energía sobre ese pavimento y hace que los poros pues se van se van cerrando ¿no? entonces yo siempre pienso que esa energía de alguna manera se transmite a los pavimentos y se transmite a los espacios ¿no? está luego en el caso del bolo pues el bolo se hinca y de forma manual ¿no? pues para ponerlo lo más plano posible también se se vamos se da con una maceta que es un ladrillo un martillo que tiene que tiene que no tienen punta sino que es cuadrado para que no se lo lleve o sea se pone primero una tabla de madera y con el martillo se golpea para que la superficie quede lisa ¿no? eso también tiene mucho que ver con lo que vosotros habláis con los pavimentos con esa luego también me llamó mucho la atención que supongo que lo habréis mirado cuando estuve de temas que me trasladaba a cuando hablábamos de la vibración ¿no? los trabajos que se hacen artísticos con la vibración y el sonido que supongo que también habréis mirado algo ¿no? hay por ahí las primeras aplicaciones que he visto esto lo está buscando por internet eran las placas de Chisnalli de Chisnalli ¿os suena? son unas placas de metálica a las que se aplica sonido en este caso muchas veces música y depende de la de esa onda de esa vibración pues en las placas se producen dibujos geométricos que es una pasada yo lo estuve viendo hay por ahí una ya he estado investigando una tesis doctoral de un artista catalán en la facultad de Bellas Artes de Barcelona que se llama Ferran Le Gallados que no solo se queda con las placas sino que sigue avanzando yo no sabía que había tanto en relación a la vibración y el arte me he quedado flipada y se titula la cimática como herramienta de expresión artística que la verdad que así es chulísimo y yo siempre yo además Miguel Ángel lo sabe y lo hemos intentado en muchos proyectos de los que hemos hecho en Córdoba que nos gustaría que hubiese mucha más intervención artística lo que pasa que el proceso burocrático y administrativo para contratar libremente a alguien y para introducir esas instalaciones es muy complejo luego sobre todo en el casco histórico y en las normativas donde se supone que todo está regulado donde los suelos tienen que cumplir unas tipologías las fachadas pues tienen que ser de determinado color los huecos tienen es muy difícil introducir este tipo de instalaciones pero sería una pasada que en las plazas pudiésemos introducir pues los juegos que vosotros hacéis que no juego bueno las instalaciones artísticas bien sean digo juegos como porque me parece una intervención todavía más bonita pero que son verdaderas obras de arte ¿no? ¿vale? por último es que bueno aunque la intervención de Miguel sea luego luego porque traía una reflexión también en relación a a la piedra a las piedras que ahora nos va a contar su instalación ¿no? pero me parecía muy chulo que yo lo que quería reflexionar de esas piedras y de lo que él nos va a contar es la importancia que es reciclar los pavimentos de que igual que todos los materiales ¿no? antiguamente como los medios las herramientas que se tenían y los medios eran bastante más escasos pero sin embargo había mucha mano de obra todos los materiales se reciclaban o sea es que a nadie se le ocurría que si había un sillar que se traía o había unos adoquines que había que quitarlo de un sitio porque ya no servían pues eso se fuera ahora como hacemos a reciclarlo o almacenarlo eso volvían a un sitio ¿no? entonces de las canteras de la Albaida está construida buena parte de Córdoba de cuando se desmontó Medina Zara de cuando se desmontaron las murallas de cuando y es muy interesante esa recuperación de la piedra ¿no? y el otro día cuando estábamos hablando en la charla de pavimentos con Javier que era el top veíamos que en el siglo XV en los suelos se hablaba de que se ponía esa biocalcarenita esa piedra que ahora no se utiliza porque bueno lo primero porque ya esas canteras no están funcionando ¿no? y luego porque además por desgracia con con la agresión que tenemos con todos los suelos en las ciudades actuales pues ese tipo de losa no cumple la la norma técnica o no cumple las condiciones técnicas que deben de tener por el tráfico rodado por cuando hacemos obras por el tráfico pesado incluso por el sistema de limpieza ¿no? entonces esos suelos de calcarenita de biocalcarenita que podían funcionar muy bien porque al ser más porosos pues por ejemplo para el tema de la temperatura funcionarían mejor pues ahora ya no los podemos utilizar porque la acidad funciona de otra manera ¿no? pero antiguamente pues si se pudo ¿no? lo malo es que bueno debido a su fragilidad pero que es parte de su belleza y también parte de lo bien que funcionaban por algunas cosas pero no desde luego en la parte resistente pues han hecho que hayan desaparecido de hecho hay muy poco en algunas excavaciones aparecen pero la verdad que muy poco normalmente casi todo lo que aparece es granito porque era un material mucho más resistente no sé traía para compartir algunas imágenes que si queréis las las pongo en un momento lo voy a pasar ay no se ha ido perdona un momento que se me ha ido no lo veis la pantalla ¿no? no ahora mismo no deja de compartir e intentarlo otra vez es que se ha ido ah aquí perdón vale ahora vale compartir pantalla vale y tiene que ser aquí ¿no? ¿ahora? ¿pero lo veis lo veis con pantalla completa? ahora sí, sí ahora sí ahora sí bueno pues simplemente poneros unas imágenes de de diversas obras que hemos ido haciendo donde sobre todo o lo que se trataba era de recuperar esos pavimentos y de restaurarlos pero sin que perdieran su su textura su belleza ¿no? una de las primeras intervenciones ha sido en la plaza del potro ¿no? y y así por hacer por hacernos una idea ¿no? de lo que se le pide ahora mismo a los pavimentos sostenibles ¿no? que ahora os presento un resumen ¿no? y en esta imagen bueno de ver la cantidad de capas que se van acumulando en la ciudad actual ¿no? si veis aquí es una calle adoquinada con adoquin rosa no está puesto sobre una azahorra compactada sino lo que tiene una capa intermedia que lo que tiene es un hormigón armado y luego debajo si veis la capa de bolo que era el pavimento de los más antiguos que se han recuperado que esto sí se hace sobre un firme compactado ¿no? bueno de las imágenes que evocan esas vibraciones ¿no? y lo que nos puede transmitir el bolo ¿no? que vosotros también habéis hecho hincapié en vuestra instalación ¿no? estas son imágenes de cuando recuperamos cuando restauramos la plaza del potro imágenes de la plaza de las cañas donde aquí el pavimento de granito rosa que había dado quien pues se recuperó y lo que se hizo que se puso a nivel y se dotó de sombra y se arboló más que es una intervención bastante sencilla y es también de restauración y recuperación de los pavimentos existentes en la plaza de Doña Gracia que aquí lo que hicimos esta plaza si veis la imagen de la izquierda de arriba estaba llena de coches y el centro estaba de bolo como el bolo de lo que habláis no que es un pavimento que a veces es más incómodo aquí lo que hicimos que el bolo se puso encintando la fachada de tal forma que favorecía que hubiese mejor transpiración con los muros de la fachada y en el centro se pavimentó con los granitos nuevos y los bordillos que existían son estas líneas negras no veis si veis unas líneas negras eso eran que cruza la plaza que hace un dibujo esos eran los bordillos recuperados que es una de las cosas que siempre decimos que es importantísima el bolo de la plaza de la posada del potro que por supuesto cuando la restauramos pues en el patio también se recuperó y se hizo con cal luego bueno no me paro pero en principio de la exigencia que ahora mismo le exigimos a los pavimentos que antiguamente no se le exigía bueno pues funcionalidad que sean transpirables que sean frescos accesibles y la estética que no produzcan ruidos que sean económicos sostenibles y ecológicos ya le pedimos bastante aquí más ejemplos de pavimentos que recuperamos haciendo andenes más accesibles esto es la cuesta que baja hacia Tundidores la perdón hacia desde San Fernando la siguiente esto es una imagen que está junto a los masableos del eje principal romano que esto es un pavimento de época romana de uno de los cardos bueno no me paro en esta os enseño algunas imágenes de nuestros pavimentos de Córdoba del siglo XIX donde vemos veis ahí la la victoria y como el pavimento era de tierra cuando fijaron los árboles que ya son centenarios bueno como estaban de la puerta del puente cuando no tenía la otra cara y de los primeros pavimentos que se hacían para que mejorara el paso del ganado que la mayoría eran bolos porque teníamos el río muy cerca y era lo que había que traer bueno de esta imagen también esto es la plaza de las cañas y como desde el principio como el bolo para andar era incómodo vemos esos encintados esos pequeños caminos que se hacían de losa para mejorar el paso de la gente que también era muy importante bueno de la bajada de Jesús y María en la plaza de la asociación de cofraría hacia la mezquita catedral que bueno veis también como estaba entonces cuando era de bolo cuando el bolo pasó a ser adoquín esta imagen posterior ¿no? del entorno de San Miguel que también era entero de adoquín la calle Gondomar de las primeras secciones que cuando se adaptó la calle para paso ya de coches de las tendillas con los coches antiguos y cuando entonces el gran capitán pues era una rotonda de tráfico ¿no? es también llamativo de la calle Cruz Conde en los años 70 esos pequeños acerados los primeros coches luego cuando se empiezan los acerados de las calles que es la sección que hemos adoptado como tradicional con las losas de granito en el centro o sea perdón en los lados encintando la fachada el bolo en el centro y a veces el adoquín para hacer dibujos bueno más calles esto de las calles de tráfico ¿no? esto ahora es una es lo que ahora estamos estudiando y nos tiene muy preocupados que son estas famosas las famosas islas de calor por el tema del cambio climático ¿no? y estamos dándole vuelta a ver cómo mejoramos para que sobre todo la avenida esto normalmente perdón esto aquí coincide mucho pero esto es del sonido que me he ido porque es parecido pero esto es con el tema del sonido la importancia que también tiene mucho que ver con las vibraciones con las ondas ¿no? la importancia de esos pavimentos en la relación cuando interactúan con los coches ¿no? el ruido que produce esa interacción entre ambos materiales ¿no? pues sobre todo en la zona de más tráficos pues fijaros qué panorama crea la ciudad ¿no? pues ahora se están estudiando pavimentos con absorbente sobre todo en este caso las rondas pues de asfalto ¿no? luego traía una anécdota que está graciosa de un pavimento que a finales del siglo XIX se intentó hacer en algunas ciudades este es el caso de Barcelona son viñetas que eran de tarugos de madera al parecer esto se importa de una importación francesa de París y era esto lo estudia en un artículo la arquitecta Dana Esparza y lo que viene a contar es que al parecer en París se ponen de moda porque impedía hacer las barricadas era un momento donde bueno había mucha lucha obrera y en el caso y cuando o sea en el caso de Barcelona pues también pasaba igual ¿no? había era un momento de lucha de clases y entonces se lo traen por temas al parecer políticos vamos a decir bueno pues si esto mejora el hecho que no nos puedan hacer barricadas pues nos los traemos y lo que pasó es pues que la gente se escurría hubo un salió a los periódicos porque funcionó muy mal ¿no? funcionaba fatal y entonces bueno pues aquí vemos las bromas de la prensa luego además también señalan que además pues alguien se quedó con dinero por el medio en fin hubo más hubo más cosas ¿no? en la en la Habana Vieja en la antigua plaza de la Capitanía el restaurador de la Habana pues encontró estos pavimentos de madera de la misma época de finales del XIX que seguramente también vendrían importados por lo que estaba pasando en París y en este caso en la Habana se ha recuperado y es el único pavimento que yo he visto de taquetes de madera construidos y la verdad que es una es una pasada si buscáis eso no traigo imágenes pero si lo buscáis por ahí por internet está bueno pues está más imágenes en fin de bueno pues ya alguna imagen de cómo se restauran esos empedrados ese chino y algunas otras imágenes antiguas y ya paro del entorno de la mezquita de instalaciones artísticas que se hacen en los suelos esto es un proyecto de Pedro Caro que lo que marca son las huellas del Saba que unía la mezquita con el palacio ¿no? y bueno imágenes ya de entoldado de la calle Cruz Conde de huellas que vamos haciendo en los pavimentos y en fin terminaba esto con una cita que me parece que viene muy bien lo de sin memoria no somos que nos interesa a todos de Castilla del Pino y bueno pues ya está ya terminé fantástico pues vamos a seguir hablando de piedras esta vez con Miguel Ángel Moreno que como bueno hemos visto la mirada del patrimonio desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista sobre la ciudad sobre el urbanismo y ahora vamos a verlo directamente la mirada artística pero ahora sobre un yacimiento sobre Medina Zahara y aquí va a intervenir Miguel Ángel Moreno es nacido en el Carpio en 1980 y es artista visual y desarrolla un trabajo multidisciplinar que combina la instalación la pintura y la escultura un artista vinculado a lo paisajístico y a las intervenciones de arte público desde prácticamente que empezó su carrera y no ha cesado de reflexionar sobre la relación del paisaje y su relación con el ser humano especialmente su condición de agente de cambio ha sido galardonado con premios como el PP Falio desencaja y la beca de arte noble y fue creador del proyecto de arte público Scarpia de 2002 a 2006 y actualmente vive en Granada y dirige el espacio lavadero que es un co-working y lavatorio cultural bueno pues adelante Scarpia 2002 a 2016 ¿qué he dicho 2006? bueno voy a compartir pantalla yo tengo preparado también una presentación se ve bien ¿no? ¿se ve la pantalla completa? sí ahora sí bueno pues nada muchas gracias me encanta este encuentro porque soy tan fan de Rosa de Pedro de Ana Zamorano que no está aquí a la que también agradezco su su conexión con el patrimonio y a Rosa pues también por acercarme esa parte que también me gusta de urbanismo y bueno sobre todo pues también a Juan porque gracias a amigos de Medina Sara de cual formo parte ya como una familia pues me inyectaron esa ese venenillo ¿no? en torno al patrimonio y que tanto pues ha abierto una vida interesante y bueno también está con Eduardo y con José pues me encanta porque los conozco desde hace ya cinco años y los he visto crecer y estoy encantado de que aparte de que estén en la exposición y del proyecto que han hecho de que sus carreras pues estén estén vamos vayan por buena vía por buen camino nunca mejor dicho voy a explicar un poco mi relación con el paisaje y con la roca ¿no? yo parto un poco de esa antesala al proyecto que se hizo con Medina Sara donde tengo la invitación por parte de Carmen del Campo a realizar una una exposición de hecho fue la penúltima exposición antes de que cerrara la galería y y todo surge porque yo ya estaba implicado en el proyecto de Medina Sara y a mí me sirve esta exposición para un ensayo un laboratorio en torno a esta filosofía esta reflexión en torno a a la idea de la piedra del camino y lo que supone Medina Sara para Córdoba ¿no? y para mí como cordobés que soy ¿no? entonces el propio nombre rocamadre una aproximación al horizonte basal me encantó porque en una visita con Ana Zamorano actual presidenta de la asociación de amigos de Medina Sara me cuenta de que el término rocamadre es como el último o sea el último trato de la naturaleza y cuando los arqueólogos llegan a la rocamadre paran de investigar porque ya esa parte la pone la naturaleza no la pone el ser humano ¿no? entonces a mí me gusta mucho ese término ¿no? ese horizonte basal tengo que decir que yo antes de esto ya había hecho algún trabajo en torno al camino de hecho con Francisco David intervino en el proyecto ZETAM proyecto que se hace en Montalbán y ahí desarrollamos nuestro primer proyecto en torno al camino y como bien ha dicho Rosa pues esa influencia del libro andar como práctica estética que a todos los que somos amantes del paisaje y de la práctica de andar pues nos interesa mucho ahí ya había hecho ese primer proyecto donde íbamos con estos colores azules como determinantes de esa edición del festival íbamos creando una señalética sobre la marcha en el propio paseo íbamos creando una señalética y quedó registrado ese camino y esa experiencia esto se fue en Montalbán de hecho aquí mira precisamente estamos pintando unos bolos y yo traigo también un poema de Richard Long lo voy a leer porque para mí es como un mantra y creo que define muy bien todo lo que estamos hablando me gusta el arte simple práctico emocional callado y vigoroso me gusta la simplicidad de caminar la simplicidad de las piedras me gustan las materias comunes lo que tenga a mano pero sobre todo las piedras me gusta la idea de que las piedras me gusta la idea de que las piedras son la materia de la que está hecha el mundo me gusta dar a los medios comunes el giro simple del arte me gusta la sensibilidad sin técnica Richard Long era un gran poeta además bueno era y es que todavía está vivo bueno pues como volviendo al proyecto de la Galería Carmen del Campo allí pues se produce este primer acercamiento lo que sería luego el proyecto de desplazamiento y generó esta escultura precisamente pues muy en relación a lo que ha dicho de que cuando se anda es como que miras con los pies y aquí esta escultura no tiene ojos son las propias piernas las que van guiando esa piedra y que hablan de la reflexión que yo quería hacer en torno a a la relación de la piedra y de esos desplazamientos en primer lugar gracias a la visita de Ana Zamorano a Medina Sahara descubro mi temática y es porque para mí fue sorprendente saber que que había había piedras que venían desde Almadén de la Plata a Sevilla desde las canteras de Cabra desde Extremos desde Portugal otras desde Luque y luego las más cercanas las de la cantera de Santana que son digamos las de las paredes o sea todos los muros y todo esto que estaban más cercanas a Medina Sahara era increíble pensar que hacía 10 siglos llegaran estas piedras a construir una ciudad y luego también pues era muy increíble saber que toda esa ciudad cuando desaparece esas piedras abandonan la ciudad y se van a otro sitio yo quería experimentar ese recorrido y de hecho hice a la manera del gran tour romántico fui a visitar todas estas canteras o más o menos los sitios donde estaban estas canteras o buscando las nuevas canteras y de allí me fui trayendo una piedra de manera que en la sala en la Galería Carmen del Campo lo primero que se ve en este cuadrado perdón eso no es aquí ¿no? ¿alguien tiene perro? no lo siguen yo con el móvil perdón bueno las fotos iniciales que están arriba son las canteras con una vista general poco a poco me voy acercando a la piedra hasta que ya se van viendo detalles y luego lo que hay aquí abajo son las propias piedras que yo me traigo de manera que podemos ver desde piedra roja piedra rosa piedra blanca y piedra gris esto me lleva también a otro tipo de piezas que hacen reflexión en torno a los desplazamientos de cómo estas piedras llegan y se mueven de un sitio a otro aparece este carrito que me ayuda también a reflexionar en torno al paisaje cómo nos enfrentamos al paisaje esa idea que todos tenemos en torno a qué es el paisaje cómo ve el paisaje el dueño de una cantera cómo ve el paisaje un pastor aquí no sé si hay un hombre con un gorrito verde un pastor que tiene una ovejita ¿lo veis? ¿se ve la pantalla bien? sí estos son ovejas y ahí en el fondo hay un chico que está haciendo una foto a las canteras que era precisamente mi trabajo y esa mirada múltiple al paisaje que deja abierto el concepto del paisaje y que no lo deja como algo cerrado es lo que me interesaba también hago esta bueno aquí se ven bueno perdón aquí se ven estas dos es para que veáis la escala hay como dos piezas pequeñitas que son estas de aquí y la otra que no aparece que es un homenaje que yo hago a Feli Hernández que también gracias a este proyecto descubro este arqueólogo conservador del patrimonio y como tiene que lidiar Feli Hernández entre la conservación del patrimonio y la funcionalidad que creo que esto también es una tarea que hace ahí en urbanismo día a día y que es muy difícil lidiar la mirada al pasado y la conservación con el futuro y la comodidad y hago este pequeño diorama donde aparece una carretera casi invadiendo el destre arqueológico la cata arqueológica y bueno de alguna manera pues este homenaje que yo hago a la arqueología aquí se ven fotos de la sala y lo que tenemos aquí es el resumen de mi trabajo porque claro cuando yo llego al Salón Rico con Ana y me di cuenta de la variedad de piedras y que en ese Salón Rico pues está digamos todo el catálogo de piedras que vienen por ejemplo pues las de uy que ha pasado aquí perdón uy perdona vamos a ver así se ve ahora ahora las canteras grises de cabra las de luque o el suelo que es el que viene de extremos que es el suelo blanco el mármol blanco pues fue fascinante estas son las fotografías que yo tomo cuando voy a extremos estas son las de cabra que es piedra rosa las de luque que es gris y bueno de ahí de ese proyecto de Carmen del Campo como he dicho que fue una antesala llegamos a proyectos de desplazamiento proyectos de desplazamiento pues me encanta yo siempre lo explico porque es un modelo de gestión primero que habla de patrimonio que habla de arte contemporáneo y que habla también de autogestión porque es un proyecto que se autogestiona gracias a la labor de Juan de Rosa de Pedro de esta gran familia que se encarga de gestionar el proyecto y se subvenciona gracias a estas pequeñas ediciones que hacemos los artistas para el proyecto y que tiene sobre todo un proyecto que tiene un sentido colaborativo de hecho la obra aunque yo sea el director siempre digo que es un proyecto hecho entre todos los que de alguna manera han trabajado en él es participativo es relacional porque de hecho este día acabó en una fiesta una comida todo allí en las cuevas de nuestra querida Pilar del Pino también y esas piedras aunque queda muy irónico de alguna manera yo quería poner en valor esa idea de cómo esas piedras de alguna manera regresaban a Medina Sahara diez siglos después estas piedras llegan es verdad que por mi forma de entender el arte por mi influencia pues sí que hay ese punto irónico que al final pues queda como muy simpático pero sí que estaba detrás toda esa relación que yo había hecho del camino y de saber de dónde venía sí que sabemos a través de Medina Sahara que hay una intención de poner en valor el camino califal que esta rampa conecta con un camino que esperemos que dentro de Pongo se ponga en valor que es acceder a Medina Sahara como lo hacían los misiles cuando llegaban a Medina Sahara y visitaban Medina Sahara desde abajo hacia arriba y yo quería digamos poner en valor ese camino pues nada contamos también con la colaboración de los alumnos de la Escuela de Arte hicimos este taller de piedra y estas piedras llegando a Medina Sahara pues bueno Juan que estuvo por allí la verdad que era una situación entre rocambolesca y bueno y muy simpática sí y muy estética también y muy estética yo creo que sí que también por la fecha la primavera porque se creó un silencio se creó un silencio también al llegar al llegar al yacimiento porque claro esto se puede haber recibido de muchas formas pero al llegar al yacimiento se creó un yacimiento que además tú provocaste luego con el gom y con el y eso aunque tuviera un punto irónico así al verlo luego una vez llegaba a Medina Sahara tenía un punto muy emocionante sí porque recuerdo que era claro era complicado gestionar todas estas imágenes porque claro estaba la parte de la salida de ellos moviéndose como se movían por el camino la llegada y quitarse la piedra quise darle un poco ese sentido más ritual y fue muy curioso la verdad y después a mí me gustó mucho ese paseo donde las piedras convivían con los propios visitantes a Medina Sahara no hay imágenes ahora no tengo aquí imágenes pero bueno esta es una de las imágenes que podían ver los turistas donde la piedra de alguna manera se camuflaba con el propio yacimiento fue muy emocionante y divertido porque además no lo pasamos yo me lo pasé bomba no lo pasamos una piedra ¿verdad? sí yo de piedra y hacer ese recorrido que creo que era bueno un kilómetro o algo así que también fue muy chulo y nada la verdad que bueno pues yo me siento muy halagado y formar parte de este triángulo que hemos hecho hoy y de alguna manera pues aportar también mi visión sobre esta idea de caminar sobre esta idea de la piedra del patrimonio y nada más encantadísima a mí lo que me da mucha pena es que esta sesión es grabada y no tenemos preguntas no tenemos preguntas de me estoy oyendo no sé si alguien tiene ahí sí sí yo te oigo bien sí digo que lo que me da pena es que esta sesión es grabada y me da mucha pena que no tengamos las preguntas de de los de los videntes habituales que suelen preguntar mucho en el chat de youtube porque realmente yo creo que ha generado un montón un montón de preguntas y simplemente yo creo que a partir de ahora cada uno comente un poco lo que lo que haya percibido de cada una de las presentaciones y yo solamente tendría una pregunta un poco para abrir un poco el hielo que sería que todos sois personas en activo personas que estéis trabajando sobre el patrimonio tanto del punto de vista urbanista como arquitectura como del punto de vista creativo y os tenéis que enfrentar de alguna forma al pasado de alguna forma os tenéis que enfrentar al pasado Rosa en el tema de la de la restauración y de la reinterpretación y vosotros con esta línea un poco imaginaria entre el arte contemporáneo y el arte tradicional entonces ¿cómo os enfrentáis cada uno de vosotros lo digo como pregunta general porque además amigos de Medina Zara siempre se ha dicho que propicia la mirada contemporánea al patrimonio porque es una obviedad pero a veces hay que recordarlo la mirada siempre es contemporánea porque el que mira siempre está vivo entonces siempre se está continuamente reinterpretando ¿cómo enfrentáis vosotros de cada uno de vuestros oficios al pasado y utilizarlo como simplemente como una excusa para contar ya lo que queráis cada uno yo si me permite nosotros como también hemos visto en este proyecto que también bueno solemos trabajar en colectivos José y yo pero también trabajamos de manera individual en diferentes bueno nuestras prácticas tienen mucho que ver en sí vemos un poco de los mismos fuentes pero bueno cada uno tira para donde ve y yo creo que nuestra manera de enfrentarnos a ese mundo más tradicional es colisionarlo como hemos dicho antes con lo que nos ha tocado vivir a nosotros dentro de una generación que tenemos 25 años al final somos bastante jóvenes y dentro de lo que hemos bebido nosotros mismos como por ejemplo este tipo de de maquinaria artefactos como estas cosas que colisionan completamente con la tradición o lo que o con lo que antes existía también para poner en valor mucho más eso porque también nosotros venimos de contextos rurales al final ese background pues está ahí y es muy importante para nosotros también hablar de lo que es nuestro nuestro contexto pero acercarlo a nuestro tiempo que para nosotros es lo más creo que es lo más importante o lo que necesitamos transmitir o lo que hacemos yo también creo que nuestra visión es como parte de nosotros mismos nos enfrentamos a este tipo de cosas de una manera súper experimencial por el por el tema de que pues estamos tratando el tema del empedrado y como ahora por ejemplo gracias a esta charla o gracias al interés que tenemos en generar esta pieza tenemos que un poco formarnos y aprender sobre este contexto entonces que el arte o incluso con el proyecto de Miguel que hacer que de repente y que sea un eso entre común entre las personas unas personas que pueden estar más alejadas o menos alejadas del patrimonio y y que se produzca este tipo de diálogo pues es lo interesante porque es como que aprendemos al final aprendemos todo pero al final no difiere tanto el trabajo de Rosa del trabajo de Miguel mío de José realmente todo se mezcla todo es híbrido y todo bebe de todo de nosotros vemos por lo menos ahora hemos aprendido muchas cosas técnicas que no tenemos ese acceso a esas cosas técnicas por parte de Rosa y eso nos parece muy interesante porque aumenta mucho más el carácter de los proyectos me da mucho la atención que todo el proyecto de Rosa cuando ha puesto las fotografías las referencias que se tienen pues son fotografías de hace un siglo 100 años 100 años prácticamente vosotros con los patios estamos las mismas los patios se han cumplido el año del concurso y yo con Medina Sahara pues de alguna manera también esa parte de puesta en valor de Medina Sahara también tiene como un siglo a lo que voy un poco a pensar que entonces podríamos haber caído todos cada uno de su ámbito en tener una mirada romántica romántica o una nueva construcción en torno a la imagen que vemos pintoresca volver a repetir lo que ya está hecho nosotros incluso con Gisal la intervención de Juan Serrano y la mía es difícil escapar de ese peso que tiene la imagen de Medina Sahara y plantear un proyecto que no sea que esté ahí unido esté conectado en el caso de Gisal con la cerámica y con el mío o sea es que es muy difícil no caer en lo pintoresco y a mí me ha encantado por ejemplo la propuesta que habéis hecho vosotros de cómo habiendo trabajado en un patio habéis salido por otro lado y sin embargo había una conexión muy directa con esa idea de la experiencia y hacer un poco esta reflexión en torno de lo difícil que es tener el peso del pasado en relación a la pregunta que hace Juan y no caer en lo pintoresco que es casi lo más podría ser como lo más evidente yo bueno como lo que estáis diciendo o sea totalmente de acuerdo con vosotros y que al final que es trabajando trabajando mucho de estudiando de además solicitar colaboración para que nos cubran o para que nos cuente o nos ayude en los temas que desconocemos yo cada vez más en la arquitectura es fundamental la colaboración de artistas la colaboración de arqueólogos la colaboración de historiadores pero de gente que sabe contar las cosas para comunicación en fin al final todo para que llegue a un buen puerto cuanto más enriquezca más trabajo haya detrás y más conocimiento haya detrás a mejor puerto va a llegar y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que al final que la inspiración nos pille trabajando es quizá pero desde luego pues estudiando mucho conociendo lo que hacen los demás que ahora muchas veces estamos saturados antes cuando estudiábamos yo soy un poquito más mayor que vosotros pues era más fácil porque tenías tres libros de referencia y esos eran los que había ahora te los empollaba y era como ya esto lo controlo ahora que prácticamente lo conocemos todo es imposible tenemos que elegir mucho la información pero es verdad que por eso cada vez creo que el trabajo tiene que ser más multidisciplinar y apoyarnos y decir bueno hasta aquí no llego pero tengo otro profesional que si se está especial y que si sabe pues venga pues vamos a incorporarnos a mí me encantaría lo que pasa que luego bueno viene el tema de la economía de medios de quien te hace el encargo de hasta dónde podemos llegar pero yo creo que en todas las intervenciones y sobre todo en las que se hacen de envergadura en la ciudad o conforme más envergadura tengan debería ser siempre respaldada estar respaldada por un equipo multidisciplinar en la actualidad por lo menos cuando se trabaja en la ciudad o bien en edificios importantes y creo que para instalaciones artísticas ya de gran donde tú vayas a modificar el paisaje cuanto más se enriquezca mejor claro en eso precisamente ha habido una evolución tanto en la arquitectura como en el arte porque se han considerado siempre lo que venimos del siglo XX que era el siglo del yo como se ha dicho muchas veces que tanto el arquitecto como el artista era una especie de demiurgo una especie de genio y cada vez más y vosotros lo estáis poniendo un poco de realce que lo que importa ahora son diferentes equipos con diferentes miradas en la elaboración de proyectos todo lo que estáis diciendo al final es aportar miradas distintas y huir de la melancolía eliminar la opción eliminar si tenemos el pato eliminar la opción y seguir trabajando efectivamente pues ¿tenéis alguna aportación? ¿alguna cuestión que se os haya quedado atrás? ¿llevamos una hora de conversación? yo simplemente una tontería como no he podido poner el vídeo porque me guía un poco que sí que lo tenemos subido a YouTube que si luego en la caja de descripción donde sea podemos dejar los enlaces a ese vídeo y luego a las pistas de audio para que se puedan escuchar que están subidas en la red y ya está era simplemente pues apuntar eso para que luego si a alguien le apetece entrar y ver eso pues pueda entrar perfecto lo apuntaremos en la caja de descripción si no hay ningún problema ¿alguna otra cuestión que queráis aportar? ¿algún comentario sobre lo que habéis visto del resto o tenemos todo cubierto? bueno yo te vengo un momento quería primero daros la enhorabuena porque me parece que los trabajos que habéis presentado tanto Eduardo como José Manuel como por supuesto de Miguel que yo soy fan absoluta pues daros la enhorabuena porque son magníficos y luego pues también animaros bueno que a raíz de lo que vais haciendo ¿no? la cantidad de de ideas que pueden surgir para otros proyectos ¿no? yo desde que Miguel empezó a trabajar con los desplazamientos y escuchándolo a él y a Ana Zamorano de de los recorridos de esas piedras de lo que hacían esas ¿no? esas piedras de donde se habían reciclado ¿no? yo por ejemplo que también he trabajado un poco con el tema de vamos he trabajado la fotografía al final no he llegado a nada pero bueno las marcas de cantero ¿no? pues en esos temas de 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 tanto de esas piedras de los restos que hay en la ciudad ¿no? se producen tantas conexiones y se pueden construir tantos mapas en 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 tan múltiples de temas audiovisuales pueden ser físicos pueden ser conceptuales ¿no? que creo que es una mina ¿no? y sería muy bonito porque yo o sea el trabajo este de Miguel de de reconocer las canteras de traer la piedra de me parece me parece una maravilla ¿no? y y eso queda mucho por hacer no 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 conozco tantos trabajos en ese aspecto y creo que son trabajos que enriquecerían muchísimo la relación entre la arquitectura el arte el patrimonio y bueno pues animaros y bueno a vosotros y a quien nos escuche para que salgan trabajos más trabajos de este tipo ¿no? Rosa que te cojo la palabra porque tengo un proyecto en mente que de una manera muy importante genial así que nada mira genial y además eso eso es es siempre recíproco porque claro el mundo de la ciencia también es muy refrescante esta mirada exterior ¿no? o esta mirada desde la creación ¿no? yo por ejemplo durante este proceso recuerdo por ejemplo el entusiasmo de Ana Zamorano que hemos nombrado varias veces ¿no? todo este viaje que hizo visitando canteras cuando tradicionalmente además Medina Zahara ha tardado mucho tiempo en abrirse ¿no? en abrirse a la creación en este sentido hay que recordar que cuando Medina Zahara se refundó amigo de Medina Zahara se refunda allá por el 2014 allá por el 2014 cuando Juan Serrano invita a un grupo de personas a su alrededor para bueno para responder amigos de Medina Zahara y plantear esta nueva visión un poco que tiene que ver con esta mirada en común entre el pasado presente y futuro ¿no? pues recuerdo que hacemos la presentación en el patio de Medina Zahara con una intervención en vivo del arsenal que era el espacio de creación independiente que existía en ese momento y recuerdo el momento emocionante de las personas que trabajaban en Medina Zahara de ver ese acto de creación en un patio que no se había abierto hasta ese momento ¿no? entonces ese tipo de cuestiones son muy enriquecedoras no siempre bueno Juan también quería darte las gracias a ti que al final ha sido el artífice que cogiste ahí de unos y de otros y nos has unido muchas gracias agradecido siempre una feliz coincidencia como dije cuando llegué me encontré la intervención me encontré Miguel Ángel Moreno digo hay que aprovechar la oportunidad pues muchas gracias muchas gracias a todos vosotros muchas gracias por vuestra participación y por vuestro talento y nos seguimos viendo en los encuentros de Amigos de Medina Zahara hasta la próxima muchas gracias a vosotros hasta luego adiós